Nos encontramos con Luis Javier Álvarez, CEO de Hiveplay. Buenos días Javier. Buenos días. Queríamos saber, el eslogan de Hiveplay se basa en traer la gramola de vuelta al smartphone. ¿Cómo funciona exactamente? Bueno, pues tú entras en un establecimiento, igual que tendrías una gramola, tienes tu aplicación para móvil, entras en el establecimiento a través de la aplicación y luego puedes acceder a todo el catálogo de música que tienen allí disponible, elegir la canción que te apetece escuchar y entre todos los que estéis allí con la aplicación de Hiveplay se va a votar. Con lo cual la canción más votada es la siguiente que suena. ¿Y esta idea dónde surge y cómo surge? Bueno, pues yo empecé en la universidad a montar otro proyecto con unos amigos, con lo que queríamos conseguir que pudieses inscribirte a las listas de discotecas a través de una aplicación móvil. Dentro de las funcionalidades que queríamos incorporar, nos pareció buena idea que pudieras elegir la música que sonaba en esa discoteca. Pero le vimos tanto valor a eso que decidimos apartarlo como una idea aparte de esto que estábamos montando. Y tiempo después, esa nos salió, nos salieron otras, me dediqué a montar Hiveplay con el equipo con el que estoy ahora, que es fantástico. ¿Y esta idea estaba sobre el papel o ya era un proyecto más o menos encaminado y desarrollado cuando llegasteis a la Airea? Estaba sobre el papel, pero cuando entramos en Huayla teníamos un prototipo ya funcional de lo que es Hiveplay. Pero las cosas estaban muy pensadas y teníamos bastante claro cómo teníamos que desarrollar el proyecto para llegar a lo que somos hoy.